¿Quizá te pueda ayudar? No lo creo. Déjame, por favor. Mi ex me acaba de echar a la calle en pelotas, así que estoy en el ajo, por así decirlo, en cuanto a problemas del corazón. Ya, y te enrollas inmediatamente con la primera que pasa. ¿Puedo darte el punto de vista masculino? Conozco ese punto de vista. Soy Fernando de Sancha, una autoridad en derechos humanos cuyo trabajo ella admira, lo que significa que puedo tirármela sin decirle que tengo mujer en Barcelona. Menudo canalla. ¿No harías tú lo mismo? Ni hablar, a mí me va la monogamia en serie. Tú, Fernando de... Sancha. Pues ese Don Juan ha cometido infidelidad en primer grado, lo cual es muy injusto hacia ti, y pensándolo bien, más injusto todavía hacia su pobre mujer. ¿Seguro que quieres donarla? Que son 800 euros por una buena causa. ¿Tienes hambre? Hay un pequeño restaurante indonesio muy cerca de aquí. Sirven unos entrantes increíbles. He quedado con Fernando. ¿Para pegarle? He preparado un discurso. No surge el mismo efecto. Ahí está. Me he quedado en blanco. Está bien. Vamos, suéltalo. Finge que soy él. No te pareces en nada. ¿Cómo te llamas? Viviana. Viviana. No sabes lo desgraciado que soy en mi matrimonio. Mi mujer tiene bigote. Se llamaba Paco antes de la operación. Perdón. Por favor, no me quites el cabreo. Lo siento. Esta es mi cara seria. De acuerdo. Fernando, serás toda una autoridad en derechos humanos. Tendrás un cociente intelectual de 200 y un pene de 30 centímetros. Caramba, vaya cociente. Pero mentirnos a tu mujer y a mí te convierte en un patético y penoso cobarde. El típico cerdo hipócrita del que quiero olvidarme. Me niego a seguir alimentando tu ego. Eres un maldito capullo farsante. Come mierda. Estaba traduciendo del español. Está bien. ¿Sí? Sí.